Las asíntotas de una función están directamente relacionadas con el concepto de límite. De forma que hay que calcular el límite de una función para ya las asíntotas. Cuando tiene una función como esta, para calcular sus asíntotas, porque las polinómicas no tienen asíntotas, solo tienen asíntotas, cuando tienen aquí en el denominador, lo que hay que hacer primero es igualar a cero el denominador. Entonces me queda x menos uno igual a cero, y x igual a uno. Y x igual a uno es un candidato hacia asíntotas verticales. Candidato porque no se sabe hasta que no se hace los límites. Hay otra cosa que se da, que son los límites de cero partido de cero, que no me da tiempo, lo bueno es que no me dé tiempo a explicarlo. Daría tiempo si dedicaramos más tiempo, pero... Entonces, para estudiar la asíntota vertical, hay que hacer el límite. Cuando x tiende a ese número por la izquierda, y el límite cuando x tiende a ese número por la derecha. El límite cuando x tiende a uno por la izquierda de f de x, yo te he dicho que hay una serie de conceptos que hay que entender, pero para hacerlo fácil, yo pongo un número que se acerca a uno por la izquierda, que es el 0.99. Y luego sustituyo. Y calculo. Digo que esta no es la manera de hacer las cosas, pero... me pongo un poco enfermo. No hace las cosas mal, pero... Esto da 202. Esto es un número grande positivo, que indica que esto tiende a más infinito. Y el límite, cuando x tiende a uno por la derecha de f de x, es 1,01. Y si lo sustituyo, me queda 2 por 1,01. ¿Qué vale el resultado? ¿202 por 1? 202. Menos 192. Esto quiere decir que esto tiende a menos infinito. Y luego, para estudiar la asíntota horizontal, le hay que hacer el límite de la función, cuando tiende a más infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a más infinito de 2x menos 4 partido de x menos 1. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x más 4 partido de x menos 1, es sustituir más infinito y menos infinito. Te digo que esto está claro que da 2 por agua y 2 por arriba, pero yo lo que hago es coger un número grande. x igual a 100, por ejemplo. No es exageradamente grande, pero es grande. Queda 2 por 100 menos 4 partido de 100 menos 1. 196 partido de 99. Da 1,98, que eso se acerca a 2 por abajo. Y se escribe así. 2 por abajo. 2 con un menos aquí. Y luego en menos infinito, cojo x igual a menos 100. Queda menos 204 partido de menos 101. Queda 2,02. Y esto quiere decir que tiende a 2 por arriba. Si yo represento gráficamente esos resultados. Menos 100. 2 por menos 100, menos 4. Lo he sustituido aquí nomás. Están representando estos números. La asintota vertical es 1. Límite cuando aquí tiende a 1 por la izquierda es más infinito. 1 por la izquierda es más infinito. Y 1 por la derecha es menos infinito. Y luego tenemos la asintota horizontal, que es 2. Límite cuando aquí tiende a más infinito es 2 por abajo. Podría ser 2 por arriba o 2 por abajo. Es 2 por abajo. Y menos infinito es 2 por arriba. Por aquí. Así y así. En general el límite cuando aquí tiende a infinito de una función que es un polinomio. No te lo escribo. Es si m es mayor que n tiende a infinito, más menos infinito, depende del signo de a y b. Si m es igual que n tiende a partido b y si m es menor que n tiende a 0. Eso es algo que a lo mejor te sirve para algún ejercicio. De tal manera los ejercicios que te piden es esto. El límite cuando aquí tiende a más infinito de alguna función.